Instrucciones para los usuarios de la Factsheet IMF Sección 1. Introducción. ¿Qué es? La Factsheet IMF es un archivo Excel compuesto por 8 hojas visibles y algunas hojas invisibles. Juntas, las 8 hojas visibles consisten en una herramienta fácil de usar para seguir los comportamientos financieros de una IMF con indicadores financieros y gráficos. ¿Para microfinanzas? La Factsheet IMF utiliza lo más posible los términos y definiciones existentes en la industria de las microfinanzas. Pero como la estandarización todavía no está terminada dentro de la industria, algunos términos y definiciones pueden ser diferentes a los usados en algunas regiones o instituciones. Última versión. Atención, por favor utilicen la última versión de la Factsheet. Se puede descargar esta versión en el sitio web Microfact a través del enlace siguiente. ¿Opciones lingüísticas? La Factsheet IMF está actualmente disponible en 9 idiomas. Inglés, Francés, Portugués, Español, Lao, Ruso, Khmer, Árabe, Vietnamita. El usuario puede cambiar de idioma cuando quiera, dando un clic sobre la opción idioma localizada arriba de la hoja de identificación. Sección 2. Estructura de la Factsheet. Las 8 hojas visibles de la Factsheet son las siguientes. Hoja BRS 00. Hoja de identificación. Hoja BRS 01. Balance general. Hoja BRS 02. Estado de ganancias y pérdidas. Hoja BRS 03. Extras. Información suplementaria. Hoja BRS 04. Indicadores de desempeño. Hoja BRS 05. Gráficos financieros. Hoja BRS 07. Gráficos sociales. Hoja 8. Manual español. Los datos deben ser introducidos en las cuatro primeras hojas. Las hojas 4, 5 y 7 se calculan automáticamente. La hoja 8 consiste en el manual de utilización y no es modificable. Sección 3. Comentarios generales sobre la introducción de datos. Antes de empezar, asegúrese de que las macros han sido activadas. Para empezar, introduzca el año actual en la celda C8 de la hoja BRS 00. Hoja de identificación. Se formatearán automáticamente todos los periodos. Después de introducir el año actual, indique el nombre de la institución, el país y la moneda del informe. Si es necesario, seleccione el menú desplegable. Las celdas en amarillo deben ser llenadas. Todas las otras celdas blancas están protegidas. No es obligatorio llenar la totalidad de las celdas amarillas. En algunos casos, algunas secciones no se aplican. Por ejemplo, una IMF que no capta el ahorro no reportará esta línea en el balance. La introducción de datos debe ser realizada en las cuatro primeras hojas solamente. Estas están estructuradas en tablas en las cuales los datos deben ser introducidos por varios periodos. Las IMFs son como automóviles. Usted puede tener un auto grande o uno pequeño, como puede tener instituciones de diferentes tamaños, en zonas rurales o urbanas. Dicho esto, no se puede sacar ninguna conclusión sobre el rendimiento de un automóvil por simple observación. Con el fin de llegar a conclusiones, tenemos que analizar el motor. En un taller, el mecánico conectará el automóvil a una computadora para obtener un diagnóstico detallado de lo que tiene que ser ajustado para mejorar el rendimiento. Del mismo modo, la Factsheet IMF es la herramienta que permitirá hacer un diagnóstico general de la institución. La herramienta nos proporciona los indicadores de desempeño de la IMF y permite su análisis. ¿Qué funciona? ¿Qué está funcionando menos bien? ¿La IMF está siguiendo la dirección correcta? ¿Fácil de usar? Cada línea tiene una referencia. Por ejemplo, A10. La información suplementaria está disponible para varias líneas, haciendo un doble clic sobre la referencia de la línea. ¿Lleva mucho tiempo? La introducción de datos en la Factsheet IMF es simple y fácil de utilizar para personas con nociones generales de contabilidad y de reportes de IMF. Toma de 2 a 3 horas llenar completamente el formato por primera vez y menos de 15 minutos para actualizar el reporte. Sección 4. Utilización de la Factsheet La Factsheet IMF, que se pretende como un sistema de información gerencial, es un formato de reporte financiero que puede ser usado tanto a nivel interno por los dirigentes de la IMF como a nivel externo para análisis y seguimiento. Respeta las mejores prácticas de la industria de las microfinanzas y es simple de usar. Está basada sobre los datos contables e institucionales de la IMF y proporciona un conjunto de indicadores que cubren la mayoría de los campos de análisis importantes de una IMF. Un componente gráfico facilita la interpretación de los datos financieros y sociales de la IMF. La primera tabla, a la izquierda, presenta cinco columnas, cuatro columnas para los años precedentes y la última para los datos del año en curso. En esta tabla, los datos para los cuatro últimos años deben ser introducidos. La quinta columna presenta datos hasta la fecha. Provienen de una segunda tabla que aparece a la derecha de la hoja. Esta tabla contiene 12 columnas, representando los meses respectivos del año en curso. Todas estas columnas están disponibles para ser llenadas. La quinta columna de la primera tabla presenta los datos hasta el mes actual. Retomará automáticamente los datos del último mes del año en curso llenado, proveniente de la segunda tabla. No es necesario llenar todos los meses cuando solamente se desea analizar parte de un año, por ejemplo, el primer semestre. Pero deben llenarse los datos en la columna adecuada porque esto influye en la anualización de algunos indicadores de la hoja 4. Debe de reproducirse este mismo proceso para las tres primeras hojas, respectivamente, el balance, el estado de ganancias y pérdidas y la información suplementaria. Es importante llenar las tres hojas. Los indicadores están basados sobre los datos del conjunto de las tres hojas. Al inicio de un nuevo año, la fact sheet se adapta automáticamente haciendo clic en el botón New Year, ubicado en la hoja BRS00, hoja de identificación, esquina izquierda arriba. Se generará un nuevo archivo en donde el año actual se actualizará y toda la información precedente se moverá una columna hacia la izquierda, creando espacio para la continuación del ingreso de los datos. Sección 5. Breve presentación de las diferentes hojas. Hoja BRS01. Balance general. El balance de la IMF debe ser introducido en esta hoja. La estructura del balance es una forma reducida utilizando únicamente las cuentas principales. En las columnas mensuales del año en curso, a la derecha de la pantalla, deben introducirse datos acumulados. Por ejemplo, en la columna 3, mes de marzo, deben introducirse los datos de los tres primeros meses del año. Como dicho anteriormente, una explicación detallada sobre cada línea está disponible haciendo un doble clic sobre la referencia de la línea. Hoja BRS02. Estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas de la IMF debe ser introducido en esta hoja. La estructura de este estado de ganancias y pérdidas es una forma reducida utilizando únicamente las cuentas principales. En las columnas mensuales del año en curso, a la derecha de la pantalla, deben introducirse datos acumulados. Por ejemplo, en la columna 3, mes de marzo, deben introducirse los datos de los tres primeros meses del año. Recuerde, una explicación detallada sobre cada línea está disponible haciendo un doble clic sobre la referencia de la línea. Hoja BRS03. Extras. La información suplementaria que no proviene de la contabilidad de la IMF debe ser introducida en esta hoja. Esta información cubre los cinco temas siguientes. Contexto monetario. Tasa de cambio entre la moneda local y la inflación. Información institucional. Agencias, plantilla y clientes. Información sobre la cartera de préstamos. Datos detallados sobre la cartera de préstamos. Otras informaciones, por ejemplo, la fecha de inicio del año contable. Información sobre el desempeño social. Una explicación detallada sobre cada línea está disponible haciendo un doble clic sobre la referencia de la línea. Hoja BRS04. Indicadores de desempeño. En esta hoja está automáticamente calculado un conjunto de indicadores financieros y sociales disponibles sobre una sola hoja. Esta hoja propone al usuario un resumen del funcionamiento institucional basado sobre los indicadores financieros respetando las mejores prácticas. Los indicadores están agrupados en siete temas. Crecimiento de la institución. Calidad de la cartera de préstamos. Estructura financiera. Eficiencia y productividad. Viabilidad. Análisis de la rentabilidad. Desempeño social. Una explicación detallada sobre cada línea está disponible haciendo un doble clic sobre la referencia de la línea. Hoja BRS05. Gráficos financieros. En esta hoja está automáticamente calculado un conjunto de gráficos disponibles sobre una sola hoja. Estos gráficos proponen al usuario una representación visual de diez aspectos críticos de la IMF. Están basados en la combinación de varios indicadores. Los gráficos situados a la par uno del otro interpretan el mismo tema financiero. De esta manera, los cinco temas siguientes están abordados. Evolución de la cartera y promedio de crédito otorgado. Calidad de cartera y cobertura de riesgo. Autonomía de explotación y productividad de la plantilla. Rendimiento de la cartera y descomposición de los costos. Evolución de depósitos y estructura de fondeo. Hoja BRS07. Gráficos sociales. Junto con SERIS y TRIAS, ADA BRS ha reunido 18 indicadores sociales, ya en uso por Mix Market y las agencias de calificación entre otros. Es importante destacar que solo se han seleccionado indicadores cuantitativos y de resultado. Los indicadores seleccionados se presentan mediante un conjunto de ocho gráficos generados automáticamente y que están basados en uno o en la combinación de varios índices. Según los estándares universales en microfinanzas para la gestión del desempeño social, estos indicadores sociales cuantitativos están repartidos en cuatro temas. 1. La estrategia. Definir y supervisar los objetivos sociales. 2. Los productos y servicios. Diseñar productos, servicios, modelos de prestación y canales que satisfagan las necesidades y preferencias de los clientes. 3. La protección del cliente. Tratar a los clientes de manera responsable. 4. La responsabilidad social. Tratar a los empleados de manera responsable. 5. Preguntas frecuentes sobre la Factsheet IMF. ¿Se puede personalizar la Factsheet? Sí. El formato Excel de la Factsheet le permite personalizarla. Algunas hojas del libro Excel están protegidas y deberá desprotegerlas antes de editarlas. Advertencia. Si desea utilizar la Factsheet junto con el IMF Factsheets Compiler, únicamente podrá adaptar las hojas de índices financieros y gráficos. 6. ¿Es compatible con Excel 2007? 7. La Factsheet es compatible con Excel 2007 siempre y cuando lo utilice en modo de compatibilidad. Siga estos sencillos pasos para ejecutar Excel 2007 en modo de compatibilidad. Haga clic sobre el botón de Microsoft Office. Haga clic en Opciones de Excel. Haga clic en Guardar en la lista de opciones a la izquierda y utilice la flecha del menú desplegable para seleccionar libros de Excel 97-2003. Los archivos que guarde en el futuro tendrán la extensión de archivo .xls en lugar de la extensión .xlsx de 2007. Tenga en cuenta que la Factsheet IMF no es compatible con el sistema Mac. La Factsheet IMF no funciona correctamente. ¿Qué sucede? Compruebe que las macros están activadas en Excel. Siga estos sencillos pasos para activar las macros en Excel 2003. Haga clic en Herramientas en la barra de menú. Haga clic en Macro. Haga clic en Seguridad. Seleccione Bajo y confirme pulsando OK. Cierre Excel y vuelva a abrir la hoja de datos para IMF. Siga estos sencillos pasos para activar las macros en Excel 2007. Haga clic sobre el botón de Microsoft Office. Haga clic en Opciones de Excel. Haga clic en el botón Centro de confianza que aparece a la izquierda. En la parte inferior derecha, seleccione Configuración del centro de confianza. Seleccione Activar todas las macros y confirme pulsando OK. Cierre Excel y vuelva a abrir la Factsheet IMF. Gracias por descargar la herramienta Factsheet IMF. Y esperamos que este tutorial haya sido útil.